Mira, hay que mirarlo bien. Estoy vivo, cuando robaron la bici yo no estaba delante, porque si llego a estar delante me imagino que me lío ahí a hostias y ahora mismo probablemente tendría bici, pero estaría en la cárcel por la somanta palos que le habría pegado. Me voy a hacer un collar con esto, o un fuetpa cuando lo encuentre, pegarle. Os voy a pedir ayuda, lo único que se me ocurre en lo que me podéis ayudar es, por favor, compartid este vídeo a lo loco, porque aún me queda la esperanza de que como esta bici, que es una bici que me había prestado Cannondale Gas, pues era muy única, muy única, me refiero que por las ruedas que le puse, que son estas ruedas que veis aquí, por los colores de la bici, por ser una fixie, pues creo que es una bici que debe ser bastante única, yo creo que quizá en Barcelona es la única que había, tenía que devolverla en breve, con lo cual señores de Cannondale, lo siento, a ver cómo arreglamos esto, pero os pediría, por favor, si podéis compartir este vídeo a lo loco, teniendo en cuenta que esta bici, como os decía, es muy única o muy singular, por así decirlo, me queda la esperanza que alguien lo vea por Barcelona, y que cuando lo vea me lo diga, me etiquete, le haga una foto al tío sobre todo, para poder denunciarlo y hacer alguna cosa. Yo ahora, uno, aún no he hecho la denuncia, tengo que hacer la denuncia de que me la robaron, dos, esto fue, me cago en la puta, estábamos en el Flax & Kale, que es el restaurante de Jordi Barry, donde grabamos los vídeos de nutrición en entreno del día, a plena luz del día, Horacio tenía la bici aparcado al lado de la mía, y yo creo que lo que sucedió es que vieron una bici muy chillona, vinieron con la cizaña, claca, y se lo llevaron. A plena luz del día no me habían robado nunca en Barcelona, pero siempre hay una primera vez. Entonces, consejos para todos los que tengáis una bici vistosa o que la gente pueda deducir que es cara. Esta la verdad es que no es muy cara, pero aparentemente da el pego, da mucho el pego. Entonces, uno, comprad un candado mejor que este, no es el mejor candado. Dos, yo de vosotros, no la aparcaría por la calle. La putada es que, nada, que íbamos a grabar durante 20 minutos y pensé, hombre, 20 minutos, luz del día, en un sitio que es una aparcabicis, lo tenemos a la vista, ¿qué pasa? Que nosotros íbamos a grabar en la planta baja y por temas de luz, ruido y tal, subimos a la planta de arriba y perdemos el contacto visual. Y en esos, al final, creo que estuvimos media hora, pues voló. Con lo cual, primero, esto. Segundo, si podéis asegurarla, asegurarla. De un seguro, ¿eh? A veces, esto no tengo ni idea, enteraros bien, creo que según qué seguro tengas de tu, ¿cómo se llama? Del hogar, si incluye robo de tal, no sé qué, no sé cuántos, aunque robe a alguien en la calle, creo que puede cubrirlo. Nosotros ahora estamos hablando con un compañero que trabaja en una compañía de seguros y estamos mirando de cómo asegurar todo el material, cómo asegurarnos nosotros cuando estamos por fuera y cómo asegurar todo el tema de grabación. Así que, el otro tema es este. Tercero, Ferran, que es mi amigo que murió, era un tío que siempre iba en bicicleta por Barcelona y al final llegó a la conclusión que la única forma de que no se la robaran y aún así se la robaron, le habían robado como 6, 7 bicis en Barcelona. Era coger una bici lo más tirada posible, que además se viera que estaba hecha polvo y que además pareciera que no la quisiera ni un chatarrero. Y aún así le acababan mangando la bici, con lo cual, de noche ya ni os digo, ¿eh? Pero aquí en Barcelona, y no digo Barcelona, yo creo que Barcelona, Madrid, todas las ciudades con muchos habitantes, al final hay mucho cabrón, mucho hijo de perra suelto que se dedican a esto, a robar bicis, a intentar tal y a no sé qué. Así que estos días lo que voy a hacer es mirar en Wallapop, porque estoy casi seguro que en aplicaciones de estas, Wallapop y cosas por el estilo, voy a ver mi bici. Como vea mi bici y la encuentre y vea que alguien la está vendiendo, la vamos a liar. Os lo digo que la... bueno, perdón, no, la vamos no, la voy a liar. Así que nada, si podéis ayudarme, compartir el vídeo a lo loco, si la habéis visto, lo que sea, os pediría, por favor, que me tuvierais informados. Señores, muchas gracias. Ah, y como siempre, a intentar ver el lado bueno de las cosas. La bici podría estar destrozada porque me hubiera pegado una hostia y me hubiera matado y hoy no tendría ni bici ni tendría vida, o podría estar destrozado el tío que la robó porque le había pegado una paliza, con lo cual tendría bici pero yo estaría en la cárcel. Así que, señores... Always look at the bright side of life. Y qué afónico que estoy, me cago en la madre que parió el diablo. Y mañana nos vemos en la feria del libro, si sois de Madrid o por ahí, compartidlo también para que lo vean todos vuestros amigos y que no... Ah, y por cierto, si podéis hacerme el favor de ir mirando en Wallapop, buscando bici, Fixed, Cannondale, etcétera, a ver si la encontráis por ahí. Y si la encontráis, por favor, decídmelo que os lo agradeceré una infinidad. Wallapop u otros sitios donde sepáis que se suelen vender bicis de segunda mano y estas cosas. A ver si pillamos al... cabronazo que me ha robado la bici, que estas cosas no se hacen. Y dicho esto, me voy a correr que ya estoy preparado yo y el cactus. Cactus, ¿te vienes a correr? Sí. Venga, vamos.